Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y dámosle a Él que nos ilumine, nos acompañe diciendo a todos Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis compartimos y meditamos en este día la primera lectura del libro del Éxodo capítulo 11 versículo 10 Hay gente en la vida testaruda, terca, necia, torpe que no hace las cosas de por las buenas ¿Conoces alguno? Esos que son como cabras desbocadas que no obedecen nada Así le pasó al faraón Dios le habló, Dios le dijo, le mandó signos, prodigios, milagros, hizo de todo y el faraón con el corazón duro Dios le dijo, ah, sí Él lo, yo lo agarro Dios le decía, Dios le enseñaba, Dios le hablaba y el faraón duro de corazón Dios le iba orientando, Dios le iba mostrando y el faraón no ¿Qué hizo Dios? Pues le mandó un castigo Dios no me va a hacer caso, van a morir los primogénitos Y murieron los primogénitos Él le murió el hijo al faraón Y ese fue el día que el faraón dijo, se van, se van, se largan Ya no los quiero aquí, se van de mi vista Se van de mi vista y aquí no quiero que estén Y así como el faraón, somos nosotros Mire, yo tenía un formador en el seminario que decía Hay gente que aprende viendo los errores de otros Mira que a otro le fue mal y dice, yo no voy a hacer lo mismo porque me va a ir mal Mira que el otro cometió un error, dice, yo hago lo mismo y me pasa eso Y así aprende Hay gente que aprende cometiendo los mismos errores que otros Aún viendo que el otro hizo algo, aún viendo que al otro le fue mal Va y hace lo mismo y le va de la misma manera y dice, concholes, caramba Yo hice eso y vi al otro que lo hizo, pero ya aprendí, no lo vuelvo a hacer Pero hay gente que nunca aprende nada Como cabra desbocada, como chivo, hace lo que quiera Comete los errores, cae en los golpes Se da contra la misma piedra 400 mil veces y ahí está y ahí está ¿Conoces alguno de esos? ¿Conoces alguna persona así? Muchas Cometiendo los mismos errores Por eso dice Isaías de una forma muy fuerte El perro vuelve al vómito Porque hay personas que vuelven a cometer los mismos errores El faraón Dios le habló, mire el faraón A través de Moisés, deje de salir al pueblo No Le mandó a Aronia No Le mandó a los jefes No Bueno, le vamos a mandar unas ranas a ver No Le vamos a mandar unos grillos No Le vamos a mandar unos tábanos No Le vamos a mandar esto El agua Sangre No No Dijo Dios Bueno No aprendió Le vamos a mandar una plaga fuerte Le llegó la plaga fuerte y ahí se hizo caso Aquello que fue Que pudo ser tan fácil Aquello que pudo ser tan 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 cómodo Pues no lo hizo Ahora Coloquémonos en el lugar del faraón ¿Por qué no quería dejar ir a los egipcios? A los hebreos de Egipto Claro ¿Por qué el faraón tenía a los hebreos esclavizados? Y la comodidad y el éxito del faraón Para construir rancés Para construir ciudades Para construir Era la mano de obra Y si dejaba ir a la mano de obra Y si dejaba que la mano de obra se fuera Le iba a ir mal ¿Quién le iba a hacer las cosas? ¿Quién le iba a construir? ¿Quién le iba a ayudar? Pues nadie Coloquemos en el lugar del faraón ¿Por qué era tan testarudo? ¿Por qué era tan terco? Porque no iba a dejar ir a los esclavos Porque tenía a los esclavos Y tenía a la gente ahí apretada Y amuñada Y agarrada Y no quería que se fuera Por vivir cómodo Por vivir en el prestigio En la fama Ahí se mantenía Y ahí estamos nosotros Por vivir como nos venga en gana Por vivir como nosotros queramos Por vivir como nos parezca No le hacemos caso a la voz de Dios ¿Cómo yo voy a dejar la borrachera? Si a mí me gusta ser un borracho En los fines de semana Yo no sé qué hacer Me voy a quedar en mi casa Viendo a mi mujer Y me sigo No, me voy a tomar con mis amigos Y me voy a emborrachar Ah, sinvergüenza ¿Cómo voy a dejar la droga? Si yo tengo miles de problemas Y en la droga consigo un refugio Entro en estas Y ya salgo del mundo ¿Cómo voy a dejar la moza? Si mi mujer es una peliona ¿Cómo voy a dejar mis comodidades? De vestirme mal Si los hombres cuando me he visto mal Me andan silbando Y financiando Y echando piropos Si yo me he visto bien Ninguno me ve ¿Cómo voy a dejar de robar Si con eso que robo Puedo hacer cosas que yo quiero? ¿Cómo voy a dejar ¿Cómo voy a dejar ¿Cómo voy a dejar Huir al pueblo de Israel? ¿Cómo voy a dejar que se vayan Si son mis esclavos? Así estaba el faraón El faraón estaba Apegado a los esclavos Y no quería soltarlos Y no quería soltarlos Y no quería soltarlos Y Dios le decía Suéltalo Suéltalo No, no Le tocó a Dios actuar Y entonces Cuando nos vienen Las desgracias en la vida Cuando nos vienen Los problemas en la vida Cuando nos vienen Los contratiempos en la vida Cuando nos vienen A nosotros El mundo encima Y todos los problemas De dificultades Ahí sí Me quiero morir No quiero vivir ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé qué hacer Oye, Dios nos decía Por la buena Nos habló de por la buena De mil maneras Nos decía Hagamos las cosas bien Hagamos las cosas bien Y ustedes y yo Desobedientes Nos llegaron las desgracias Nos cayeron encima Y ahora sí Andamos preocupados Sin saber qué hacer Y cómo vivir Y cómo estar Como la ve ¿Conoces alguna persona Más terca que una mula? ¿Conoces alguna persona Que quiere hacer Lo que quiera? ¿Por qué decimos Más terca que una mula? Porque las mulas Usted las jala Para un lado Y se van para el otro Porque las mulas Usted le dice derecho Y se agachan Se acuestan Porque la mula Es un animal Que hace lo que quiere Igual que la cabra Igual que el chivo Hace lo que le parece Se monta en los árboles Se trepa Se monta en los carros Se monta en las piedras En todos lados Hace lo que quiere Y así hay gente Que nunca aprende Que nunca entiende El hijo El papá Le dice Llegue temprano Llegue temprano Llegue temprano No llega temprano Le echó llave a la puerta Lo dejó por la calle Y ahí se está llorando Mamá por favor No le dijeron Que llegara temprano Mijo El empleado Llega tarde Todo el tiempo A la casa Llega tarde Todo el tiempo Al trabajo Llega un momento El que jefe Le dice No vuelva más Para acá Usted es un desobediente Usted es un mal empleado Llega a la hora Que le da la gana Es un desordenado No vuelva más Lo botaron del trabajo Y ahí sí Anda llorando Dame una oportunidad Una oportunidad El marido Igual La esposa Le da 400 mil oportunidades Y anda colocándole los cuernos Anda sinvergüenza Anda de vagabundo Y la mujer le dice No quiero ir más con usted Y si está Llore que llore 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 que llore Llore Yo no lo vuelvo a hacer Yo cambio Y la mujer igual Deje la pelea Deje la pelea Y el hombre se cansa Y la bota Oye El ser humano es terco Es trancado No quiere salir adelante Se queda en los errores Y no quiere levantarse No quiere recapacitar Un animal Se cae en un hueco Y aprende que ese hueco Es peligroso Y ahí no vuelve Se levanta Da la vuelta Se va por otro lado Nosotros los seres humanos Caemos en un error Y volvemos a caer Y volvemos a caer Y no nos levantamos Porque no obedecemos Lo que Dios manda Lo que Dios dice Y entonces nos va Como nos va Y ahí vienen los problemas Y ahí vienen las dificultades ¿Qué necesidad tiene usted De andar en la noche Vagabundiando Y sinvergüenciando? ¿Qué necesidad tiene usted De estar infiel Con su esposa? ¿Qué necesidad tiene usted De andar donde los brujos? ¿Qué necesidad tiene usted De andar de sinvergüenza Y de vagabundo? ¿De portarse mal? Ninguna Ah Pero como es desobediente Como hace lo que le da la gana Como hace lo que le quiere Lo que le parece Sigue haciendo su vida Sigue haciendo lo que quiere Entonces le va mal El faraón Dios le habló Le habló Dios tomó la decisión Mi pueblo va a salir ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel Salió A costas del faraón Que decía que no Que decía que no Y le tocó duro al faraón Le tocó duro Por desobediente Por grosero Por altanero Le tocó muy duro al faraón Y así nos va a pasar A nosotros en la vida Y hoy la palabra de Dios dice Hoy la palabra de Dios dice En Éxodo capítulo 11 Versículo 10 Que Dios hizo su obra El faraón no quiso Pero Dios la hizo Dios va a hacer su obra Dios va a hacer lo que tiene En el corazón y en la mente Así nosotros nos opongamos Dios va a hacer su plan Y va a hacer su proyecto El problema es que nosotros No aprendemos De los errores que cometemos No aprendemos De la falla que tenemos Y no aprendemos Que andamos por la vida Haciendo las cosas muy mal Muy mal Miren yo en el seminario aprendí Yo en el seminario aprendí El que obedece no se equivoca Se equivoca el que manda Actualmente Ya Ya tengo la certeza La seguridad Y la tranquilidad Sobre todo la tranquilidad De que me toque irme a estudiar Ustedes creen que yo quiero irme a estudiar Por allá Por otro país Dejar la parroquia Dejar el trabajo Lo que a mi me gusta Estar con la gente No, no quiero No quiero Pero ya tengo que hacerlo Me mandaron Ahora Que me van a mandar a estudiar Palabra de Dios Las sagradas escrituras Ustedes creen que no es un bien Para mi vida espiritual Que yo estudie la palabra de Dios Ustedes creen que yo no voy a enriquecer Más mi alma El conocimiento De la palabra de Dios Cuando estudie la sagrada escritura Pues si Humanamente no me quiero ir Humanamente no me quiero ir Y les pido a Dios Y les pido a ustedes Que oren para que no me vayan Pero ya me toca irme el otro año Ya Ya Eso cada año me van diciendo Y yo voy convenciéndome De que así es Espero en Dios que no sea Pero si me toca me voy Yo no me voy a poner a pelear Yo no voy a ir donde El obispo le dice Monseñor yo no quiero ir a estudiar No me voy, no me voy No, ya me mandó Ya me voy Si le expresé Y le dije Monseñor Aunque no quiera Pues yo tengo que ir Porque tengo que obedecer Y yo soy muy obediente A mi obispo Eso sí Mi obispo me dice Cállese me callo Si me voy pues me dice Vaya yo voy Si me voy pues haga esto Yo lo hago Obediencia Porque yo prometí Obediencia a mi obispo Y tengo que hacerlo Me saca de la parroquia Me cambia No hay ningún problema El que obedece No se equivoca Dios habla a través del obispo Me voy a ir a estudiar Biblia En un país donde no conozco a nadie En un país donde no sé que nadie Por allá de España creo que En un lugar donde No, no, no No sé No sé ni qué será Ni qué pasará Nada Que no conozco los profesores A lo mejor sea el mismo idioma A lo mejor no Oye Si es la voluntad de Dios Aunque yo diga que no Aunque yo me oponga Dios va a decir Sí, 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 sí ¿Se acuerdan? Como Onás Vaya, Onás Y se fue Y listo Nosotros los seres humanos A veces tenemos muchos caprichos Y los caprichos Están en función De nuestros gustos De nuestros placeres De nuestras esclavitudes A veces nosotros los seres humanos Tenemos muchos deseos Muchos anhelos Y todo eso Todo eso nos lleva a hacer Lo que nos da la gana Lo que nos parece Al faraón se le habló Se le dijo Se le comentó Al faraón No, 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 no Dios, Dios Le voy a mandar la muerte Del primo agento Vamos a ver si nos van a ir Y se fue Así de sencillo Miren Cuando Dios habla El hombre calla Cuando Dios manda El hombre hace caso Lo que Dios manda Eso se cumple Le guste a usted O no me guste a mí No dejan la libertad Para escoger lo que queramos Pero cuando Dios Tiene un proyecto Cuando Dios tiene una meta Cuando Dios tiene un fin Eso lo hace Le gusta a quien no le guste Y nosotros los seres humanos Pensamos que Dios No va a hacer las cosas Pensamos que las cosas Van a hacerse De acuerdo a nuestros caprichos De acuerdo a lo que nosotros queramos Y eso no es de esa manera Hoy la palabra de Dios Nos enseña Que Dios le dijo a Moisés Y al pueblo Preparen la cena de Pascua Porque esta noche Va a pasar el Señor Y le va a enseñar Al faraón Y a los dioses de Egipto Quien es el que manda Yo pasaré esta noche Por la tierra de Egipto Heriré a todos los primogénitos Del país de Egipto Desde los hombres Hasta los ganados Castigaré los dioses de Egipto Yo el Señor La sangre le servirá De señal En la casa de donde habitan Ustedes Castigaré a Egipto Entero A los dioses de Egipto Y a todo Egipto Por malportado Por desobediente Aquel que hace Lo que le viene en gana Que parece cabra desbocada Que parece mula Haciendo lo que quiere Eso van a recibir Un castigo de Dios Eso van a recibir La mano dura de Dios Por no hacer caso Por no obedecer Que nosotros No nos toque esto Que ustedes y yo No seamos personas duras Por el contrario Que ustedes y yo Seamos personas Muy razonables Que seamos personas Que recapacitemos Que digamos Tanto que Dios hace por mí Me pide que haga algo Y yo lo voy a hacer Que dejemos de andar Como los muchachos Mire yo Me admiro mucho De los jóvenes Están en la casa Los jóvenes Van creciendo Trece, catorce años Empiezan la etapa Del gusto Empiezan la etapa De enamorarse El joven ya sabe Que puede embarazar A la mujer La mujer ya sabe Que puede quedar embarazada Ya están en el tiempo De que puede quedar Embarazada la muchacha Empiezan a conocerse Saben que si dos Suma dos Más dos Son cuatro Saben que si tienen relaciones Puede la mujer Quedar embarazada Y ahí se hacen Los mensos Se hacen los tontos El papá les habla Que tengan cuidado La mamá les habla Que tengan cuidado Se enamora Se encuentran a solas Y de repente La muchachita Quedó embarazada Le habían dicho Que evitar a las relaciones La fornicación Que eso era parte De ser pecado Podía traerle consecuencias Que iba a ser mamá Temprana edad Que se esperara Que tuviera un trago No, 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 no quiso Novio, 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 novio Con derecho Amigo con derecho Lo que sea El resultado Una borrachera Una fiesta Quedó embarazada No deseaba al hijo No lo quería Y ahora que está embarazada Dice ¿Y ahora qué voy a hacer? Le dice al muchacho El muchacho le dice Yo soy muy joven Para ser papá Chao, cheo Me voy Se va La muchacha le dice ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues tienen que crear al niño Y ya 16 añitos Con un niño en los brazos Trasnochándose Trabajando Preocupándose Lo que pudo esperar Para 10 años después O para 5 O para 12 años después O para 8 años después Adelantó los tiempos Adelantó los procesos ¿No le dijeron que no? ¿No le dijeron que tuviera cuidado? ¿No se creyó faraón o faraona Hizo lo que le vino en ganas? Miren las consecuencias El joven que anda en droga Que anda en droga Que anda en droga Le dijeron que no Se acostumbró a las drogas No tiene dinero Tiene que robar Tiene que hacer lo que sea Entra en crisis Entra en nervios Anda viendo fantasmas Y tiene que hasta matar Para drogarse Igual que anda en borrachera Igual que anda en brujería En cualquier vicio Nos creemos faraones Nos creemos grandes Nos creemos lo maximito La última peticola del desierto Y no hacemos caso A la voz de Dios Pero eso sí Cuando Dios da una orden Entonces viene la enseñanza Nos vienen problemas Nos vienen dificultades Nos vienen conflictos Y no sabemos que hacer ¿Por qué? Porque ustedes y yo Hicimos lo que nos vino en gana No obedecimos la voz de Dios Y ahora tenemos las consecuencias Y las consecuencias son Que nos va mal en la vida Que salimos llorando Que salimos como el faraón Perdiendo Por hacer lo que queremos Que usted no haga lo que quiera Que usted no haga lo que le parezca Que usted piense bien Hay gente que aprende viendo a otros Hay gente que aprende llevando golpes Hay gente que nunca aprende Que usted sea de aquellos que ven Decimos en Venezuela Los toros se ven Desde la barrera Desde lejitos Usted diga Eso es peligroso Ahí no me meto Eso no es lo que Dios quiere Para allá no voy En esos caminos No voy a andar No voy a estar ahí Que ustedes y yo Aprendamos A hacer las cosas Como Dios manda Y no como se nos ocurra Que la palabra de Dios Habite en nuestros corazones Amén